Mierda Hola, muy buenas. Lo de dar más cancha a los seguratas, es decir, a las empresas de seguridad privada, que es la nueva norma que ha sacado delante del PP y sus apoyantes, no tiene otra explicación más que la de que están privatizando también este servicio que debería ser 100% público. Los policías, la Guardia Civil, la Policía Municipal debería ser un 100% público. Pero no, en esta vorágine, en esta carrera impresionante por privatizarlo todo, el Partido Popular y sus apoyantes también quieren hacer que ese sector esté precarizado. Es decir, como solamente se puede, en ese sector, en la seguridad nacional, solamente se puede cubrir el 10% de las bajas, es decir, si 10 policías se jubilan, solamente se podrá cubrir una plaza. Lo que están haciendo es sustituirlos, o lo que quieren hacer es sustituir ese servicio por otro mucho más precario y más barato. Pero vamos, en este país ya deberíamos estar acostumbrados, porque además de lo público, las empresas están haciendo lo mismo. Por ejemplo, en la información, pues los periódicos, las revistas, las televisiones, las radios, tú vas a las redacciones y el trabajo que deberían estar haciendo periodistas o profesionales contrastados con experiencia, lo están haciendo becarios, ahora eso sí, por un 10% de lo que deberían cobrar o lo de que estarían cobrando los profesionales con una amplia trayectoria y con una experiencia que no se tiene en cuenta. Esto no es culpa de los becarios, por supuestísimo, todo lo contrario, a quienes se les da responsabilidades para hacer trabajos que nunca deberían hacer porque están en un periodo de reflexión, de, perdona, de formación, porque se me va la cabeza. En fin, el futuro que nos espera, como sigamos por esta línea, es muy triste, muy lamentable. Vamos a ser un país vulgar, un país servil y un país con una esperanza de futuro completamente mediocre. Una vez más, también está en nuestras manos el decir que no, pero seguimos viendo los telediarios, seguimos escuchando las radios y seguimos leyendo los periódicos, del mismo modo que seguiremos dejando que los seguratas o los trabajadores de las empresas de seguridad privada nos detengan o nos cachen. Por cierto, también quiero recordar que esta norma el Partido Popular la ha sacado adelante con el apoyo de CIU y de PNV, los diferentes. Bien, a continuación vamos a hablar con una persona que tiene una idea muy, muy, muy interesante que proponer al gobierno y que posiblemente salga adelante. Hola, muy buenas. ¿Cuál es esa idea que usted quiere proponer al gobierno? Pues yo voy a proponer al gobierno privatizarles a ellos mismos, de tal modo que en vez de tener, por ejemplo, la ministra de Sanidad, fuera la ministra de Memory, o, por ejemplo, el ministro de Hacienda, sea el ministro Sanders. En fin, que pudieran ir con camisetas de las marcas que les patrocinan al Congreso y a las comparecencias públicas donde se viera la barca. Un éxito total como lo del baloncesto, que los equipos ya se llaman como las marcas, ya le digo. Y no nos costaría dinero a los españoles, además. Pues nada, siga usted adelante que seguramente, que tal como están las cosas, tendrá éxito su propuesta. Por cierto, ¿quién podría patrocinar al ministro Bert? Uf, pues eso va a estar muy chungo, la verdad. Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quiero decir adiós. Y también quiero dedicar un poema al ministro Fernández Díaz, al ministro del Interior, un poema de Mario Benedetti, que dice así. Voy a leerlo para no equivocarme. Un trocito, eh, no se entero. Se retrocede con seguridad, pero se avanza a tientas. Uno adelanta manos como un ciego, ciego imprudente por añadidura. Pero lo absurdo es que no es ciego, y distingue el relámpago, la lluvia, los rostros insepultos, la ceniza, la sonrisa del necio, las afrentas. Un barrunto de pena en el espejo, la baranda oxidada con sus pájaros. ¡Gracias!